El calendario marca la primera semana de octubre, lo cual significa que estamos a nada de conocer al próximo Premio Nobel de Literatura, uno de los galardones con más prestigio en todo el mundo. Recibir el Premio Nobel de Literatura implica no únicamente un éxito mediático y comercial, sino también muchísimo reconocimiento público, cultural e intelectual. Y por si eso fuera poco, la nada despreciable cantidad de 10 millones de coronas suecas, o el equivalente aproximadamente a un millón de dólares. Sin embargo, a pesar de que el Nobel es súper popular, no es el único que existe. Es más, hay premios que son inclusive muchísimo más caros que este galardón. En este video vamos a conocer un poquito acerca de los premios literarios más famosos y aquellos que son mucho más caros que el mismísimo Nobel. ¿Qué onda gente? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida a este tu canal de confianza de libros y otros demonios. Estamos en Semana del Nobel y estamos a nada de conocer al próximo galardonado con este premio en la rama de literatura. Y es por eso que en este canal traemos una serie de videos especiales para esperar a el próximo o próxima ganadora. Como sabemos, este premio es uno de los más famosos en el mundo. Se entrega desde 1901, sin embargo, no es el único en su tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un premio que es famosísimo, el llamado Pulitzer. Este premio se entrega por parte de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y a diferencia del Nobel que reconoce a todo el autor y su trayectoria, el Pulitzer únicamente previa una obra en particular. En la rama de la literatura premia tanto como periodismo, narrativa de ficción, de no ficción, entre muchas otras. Y la persona ganadora, aparte de automáticamente convertirse en una celebridad mediática, se lleva para su bolsillo 15 mil dólares. No parecerá tanto si lo comparamos con el Nobel, pero yo creo que nadie aquí despreciaría un premio de 15 mil dólares. Ahora volemos hacia el otro lado del charco y aterricemos especialmente en España, en donde el premio Miguel de Cervantes es uno de los más famosos. Este galardón se entrega cada año por parte del gobierno de España y lo entrega el mismísimo rey. Este premia a un autor y su trayectoria con la característica de que tiene que pertenecer al mundo hispano, es decir, en lengua castellana. Como dato curioso, este reconocimiento se entrega cada año el día 23 de abril, el día que celebramos el Día del Libro, y también el día que se recuerda el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, autor por el cual lleva su nombre este premio. Si en algún momento ganaras el premio Cervantes, ten por seguro que a tu cuenta van a llegar 125 mil euros y aproximadamente 144 mil dólares. Y así como el premio Cervantes reconoce lo mejor del habla hispana, también tenemos otro que premia lo mejor del habla inglesa, y estoy hablando del Man Booker Prize. Este premio originalmente era entregado por una editorial con el nombre homónimo al premio, pero actualmente lo entrega una asociación civil, una ONG, con fines filantrópicos. Este premio no reconoce a un autor y su trayectoria, sino a un libro en particular, el mejor libro publicado en lengua inglesa durante el año en curso. En sus orígenes solo participaban libros publicados en el Reino Unido. Sin embargo, actualmente se ha ampliado un poquito más el panorama, y aunque los libros deben de seguir siendo escritos en lengua inglesa originalmente, pues pueden ser publicados en cualquier parte del globo. El premio consta de 50 mil libras en efectivo, o lo que sería el equivalente a 66 mil dólares aproximadamente, una cifra, insisto, nada despreciable. Ahora lleguemos a México, en donde nuestro país tampoco se queda atrás en la entrega de grandes reconocimientos literarios. En el caso de México, el gobierno federal entrega cada dos años el premio Carlos Fuentes. Este galardón lo puede ganar cualquier autor o autora de lengua hispana, otra vez, y tiene la característica de que es uno de los premios más jóvenes. Se creó apenas en el 2012, después de la muerte de Carlos Fuentes, y por eso este premio lleva el nombre en su honor. Si acaso llegaras a ganar este premio, ten por seguro que van a llegar a tus bolsillos 250 mil dólares, es decir, un cuarto de millón de dólares. Y sé que estarás pensando, oye Juanfra, me dijiste que algunos de estos premios son muchísimo más caros que el Nobel, y todavía no ha aparecido ninguno. Bueno, es que no te he platicado del premio Planeta. Sí, la editorial es la que entrega este premio, que está catalogado como el segundo premio más caro del mundo literario. Este premio se entrega al mejor libro publicado en castellano, también durante el año en curso, y tiene una dote de un millón de euros. O sea, casi un millón cien mil dólares. Imagínate todas las picafresas que pudiéramos comprar con esa cantidad. Y aunque ya para este premio el número parece un poquito extravagante, no se compara en nada con el premio literario que está en el puesto número uno. Y por cierto, es un reality show. Así es, el premio literario más caro es un teleconcurso. Se llama The Millions Poet, o El Poeta del Millón, y surgió en el 2003 por iniciativa del Ministerio de Cultura y Turismo de Abu Dhabi. Te digo, es un reality show en el que, a modo de concurso, diferentes personas, diferentes poetas, se paran frente a la cámara, empiezan a leer, empiezan a recitar sus poemas, y El Poeta Ganador se hace acreedor de 27 millones de dirhams. O lo que sería lo mismo, un millón doscientos mil dólares. Así es que, ya lo sabes, aunque el premio Nobel seguramente seguirá siendo el galardón con más prestigio y reconocimiento a nivel mundial y en la historia de los premios literarios, pues no es el más caro. Hay algunos otros que también son bastante, bastante famosos y que dan mucho prestigio. Y hay algunos, como estos últimos dos que vimos, que seguramente así, de la noche a la mañana, te van a volver millonario. En fin, ¿quién será la próxima persona ganadora del Nobel de Literatura? Todavía estás a tiempo de participar en la quiniela que organizamos en este canal. Y te invito a que aquí abajo, en la sección de los comentarios, escribas el nombre del escritor o escritora que tú creas que se va a llevar este premio a su casita. Ya que estás por ahí abajo, te invito a que le des like a este video si te ha gustado, que te suscribas al canal si todavía no lo estás. Y muy importante también, que actives la campanita de notificaciones para que juntos nos enteremos de quién será el próximo premio Nobel de Literatura. Muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco y nos veremos muy, pero muy prontito. Hasta entonces.